Se encuentran en las sillas de Kroger donde hoy día diciembre 3 van a tener el evento de las candelas. Van a estar por 6 dólares, van a estar encontrando por 6 dólares. Hay diferentes aromas y diseños, así que aprovechen para que puedan estar encontrando sus veladoras. Si no aprovecharon el de Patin Body World, pues aquí les quedaría mejor también a 6 dolaritos solamente. Miren, por aquí yo voy a estar encontrando estas o llevando estas. Puedes estar también el paquete, este paquete también califica, lo vas a encontrar por 6 dólares. O si prefieres, pues las grandotas, esas están grandes y es todos estos aromas que están deliciosos. Así que pues depende qué aromas tú te vas a estar llevando. Por aquí les voy a estar mostrando, miren, también está ese Wild Honey Subject, dice, está buenísimo por acá. Ah, déjenme por aquí, también tiene otros aromas. Miren, aquí está por 6 dólares solamente, también está calificando este Jackie's Candle. Por aquí solamente están estos sabores. Este quesaba es de gingerbread, si te gusta de gingerbread, de calabaza. Los aromas a madera, los aromas pues como a azúcar, canela. Hay muchísimos aromas que puedes estar encontrando aquí en tus tiendas de Kroger. También puedes estar ahorrando en dulces. Miren, aquí están al 33% en varios de los dulces. Así que aprovechen y también tenemos reembolsos para varios de estos productos. Y por aquí pues me voy a estar traiendo lo de las veladoras. Me voy a estar enfocando en eso. Miren, aquí están a 6 dólares cada uno si quieres estar aprovechando. Solamente hoy día, diciembre 3. Así que aprovechen y vayan a su tienda de Kroger para que puedan estar ahorrando. Pues pueden usarlas para un regalito porque miren, estos vienen cuatro en estos paquetes. Son los sabores de sugar cookie, sparkling de canela, de bálsamo, de calabaza. Vamos por aquí. Les voy a estar llenando a ver si hay de las otras. Voy a bajar la cámara. Déjenme mostrarles que por aquí también están estas de aquí. Vean. Vamos aquí del otro lado. Hay mucha gente hoy día. Están las otras por allá. Así que voy a estar bajando la cámara para poder mostrarles, mi gente. Vámonos por aquí. Miren. Vean, por aquí están las otras candelas. Y también están del... Tienes otra área donde también van a estar poniendo muchísimas de estas. Para que puedas usar este segundo cuando tú prefieres llevarte. Esta, esta, la de spicy. Esta de holly. No sé qué. El aroma será. Pero miren estos diseños por acá. Miren qué bellos el diseño. Está hermoso. A ver si lo ven. De la gorrita de santa. Por aquí está. Esta es de manzana, creo. Winter candy. Winter candy. Déjenme ver si lo puedo enfocar. Ay, no lo voy a poder abrir, mi gente. Ay, se mira bellos de color. Vamos a ver si se puede enfocar bien la cámara para que puedan disfrutar. Y entonces aquí están estos aromas por aquí. Recuerden, solamente hoy día dicen detrás para que puedan llevar sus veladoras a $6. Y como les dije, pueden estar aprovechando. Y si no aprovecharon, les conviene lo que está en Bodywork. Para que se ahorren y puedan también dar regalitos para estos diciembre, pues navidad, ¿verdad? Bien.